Música Bienvenidos a los deportes, tras la victoria ante el Deportivo Pereira, Cortulhuaya piensa en la próxima fecha por el Torneo Águila, partido que será nuevamente de local el domingo próximo recibiendo a Leones de Itagüí. El equipo toma nota del rival para plasmar un estilo de juego dentro de la cancha que le permita al grupo ganar los tres puntos. Un equipo parecido al Pereira, con buen pie, a veces juega largo, están de visitantes, nosotros somos locales, creo que el clima también afecta, pero son todos los partidos difíciles, así que estamos preparándonos bien para afrontar bien en ese partido. Cortulhuaya es un equipo que tiene que ganar todo lo que juegue, entonces ahorita el primer paso es sumar día tres con Leones, después se nos viene Cartagena y ahí seguir sumando, siempre la mentalidad va a ser ganar y estar en los primeros puestos. El triunfo sería un descanso para el club tulueño, ya que los próximos compromisos serán difíciles. Yo creo que Leones es un equipo que juega muy bien al fútbol, entonces, o sea, nosotros contrarrestar eso, nosotros también, no perder nuestra identidad que es el buen juego de la pelota, estar muy concentrados en la parte de atrás, tener las líneas cortas y las opciones que tengamos, poderlas meter. También resaltan sobre los errores que no se deben cometer contra Leones para no ceder puntos e ir con paso firme en la tabla de posiciones y reclasificación. Este examen que tuvimos el pasado domingo no salió bien, creemos que es el camino y sabemos que vamos a salir por esa línea. No, yo creo que en general hay que corregir todo, es un equipo que viene trabajando bien, viene teniendo la pelota, viene generando opciones de gol, tenemos que ser más contundentes, atrás estamos sólidos, pero tenemos que ser aún más sólidos y de esa manera el equipo va a seguir creciendo. El triunfo trajo calma a la escuadra tulueña para seguir por la senda de la victoria que hará que Cortuloa avance y siga en la disputa por el ascenso.